Nacerá Volar, ya verás Nacerá Y con ella aprenderemos a correr Sobre el mar Ya verás Como todo un día de repente brillará Ya verás Solda, solda, solda nacerá Solda, solda, solda nacerá Solda, solda, solda nacerá Solda, solda Nacerá Ya verás El sol que calienta Nacerá Ya verás Una mar En el globo que nos ayudará a volar Ya verás Nacerá Y con ella aprenderemos a correr Sobre el mar Ya verás Como todo un día de repente brillará Ya verás Solda, solda, solda nacerá Solda, solda, solda nacerá Solda, solda, solda nacerá Solda, 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 solda Solda, alta, soldan ared, solda, 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 solda Soldan, solda, 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 ceramide, solda, soldan, solda, solda, tab construct, solda, solda,礼 Ооль, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.